Bueno, como dijo ahorita Carlito, gracias Gali, gracias a todas las personas, siempre de la radio, la televisión y especialmente a ustedes, que son los responsables por quienes somos y porque estemos aquí. Muchas gracias. Y por eso es que te pido una vez más Regresa a mí Te necesito Cada día es un poco más largo Y nuestro último abrazo Parece que fue Años y año atrás Regresa a mí Te necesito La alegría Que conocí contigo Regresa a mí Te pido una vez más Regresa a mí Regresa a mí Y toda esa trulla de negro que está allá atrás Bien sabroso De todos los países del mundo Bien chévere Gracias Y por eso es que estamos aquí Regresa a mí Regresa a mí Que conocí Que conocí contigo Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Te pido Te pido Una vez más Y tu vida Agrega